Sensei, aplico el ritmo solo Aunque siempre ando con amigos Son mis anclas, mi equilibrio Flotando yo camino En la nube yo grito Instigo al destino Cono sin testigo Hostigo lo divino A este nivel respiro Profundo al mundo miro Y ejercito mi libre albedrío Evito la calle, le evito Selva y el dios batalla Sensei Extermino ángeles No tengo enemigo MC Lo reviento, relámpago Agobito lo típico No me complico, saco Huito un papelito bíblico Años épicos en tres, ay Los giros solares que he visto Este es Sensei Sensei Flotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene directazo con el corte Flotando llega el píter del norte Desde el sur llega intro con aporte Flotando llega el fin de agua del oeste Y este otro palo pago Que son peste Me junto con los campos en Olimpo Con mi club de poetas con violentos Sumo humo, el aura y resto tiempo Flotando yo camino a la merced de los vientos A la merced de los vientos Mi third eye keeps looking in It should be looking out Flies flying in my mouth While my bugs are broken out I don't know what's worse The gift of the curse I'll just give it and give it away I'll let you judge what it's worth But don't tell me banana Mr. Talley man I'm going Back to California occasion cause I can My charisma cannot be calculated My character cannot be decimated I'll be dead and infested with an estimated Ill-fated amount of words he made it Weighted on like cicadas, baiting Motherfuckers come and get me Never hate it, I'm raided With love in the underground You won't forget me, don't test me Never resting And when I walk, I float, I'm sensi I'm buffalo deep, nunca lo vi por aquí antes Volví anduve por ahí, conseguí una nube grande Neruda observante, lluvia o sol radiante Son lagunas constantes, de lagunas quizás Que tumba pa' que descanse, pulga pa' que se raque En duda, muda y golpa nunca harán Que tú una vez salpe, una vez maquen Buffa de marquen, cruja nubar Deja buja cobarde, van de brujas y cuerpo Yo soplo tormenta mientras convence al retoque Sientas esto, aquí no mientas esto Pues te enveremos, en el templo hay veneno Pero nos prendemos, pierdo los frenos Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Yotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene DJ Barça con el corte Flotando llega cabros comer del norte Desde el sur llega Anita con aporte Flotando llega Cita Zoe del oeste Y este otro palestado que son peste Me junto con los capos en Olimpo Con mi club de poetas no violentos Sumo humo, el aura y resto tiempo Flotando yo camino a la merced de los vientos A la merced de los vientos Me junto con los capos en Olimpo Con mi club de poetas no violentos Sumo humo, el aura y resto tiempo Flotando yo camino a la merced de los vientos A la merced de los vientos Flotando en el transporte con el pasaporte Flotando viene Reyna Soul con el corte Flotando llega Mason del norte Desde el sur llego Insano con aporte Flotando llega Dania Nego del oeste Y este otro pa' juguete Que son peste